Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pa'OR Va, vi, va, i Tú mali mamas pa' que mi gata prenda los motores Tú mali mamas pa' que mi gata prenda los motores Tú mali mamas pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que quieras pa' que le den Duro, mami, ya yo sé que tú no te me vas quitar Duro, lo que le gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tiene es que ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las tortillas Dame más gasolina Ay, 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 ay En la tristeza nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores 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 Pa' las mujeres que no apagan sus motores